Bueno, se realizó la premiere de Los Últimos y Guillo estuvo con Matías Meyer y Nati Oreiro. Mati, bueno, presente hoy en la premiere de esta película de Los Últimos, amigos en el elenco, me decías, y bueno, el entusiasmo de ver qué van a proponer esta vez, ¿no? Sí, 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 además venimos con expectativa hace rato porque se filmó hace bastante, así que ya detrás de escena venimos con expectativa hace un tiempito. Viene de medio apocalíptico, pelea por el agua, pelea por estos últimos habitantes. Entonces, ¿cómo te ves con este tipo de temáticas? Mirá, no averigué mucho tampoco de qué se trata porque dije, no me cuentes nada. Le dije a Peter, no me digas nada, quiero ver, sentarme y ver, pero me divierte. Por cómo lo vi, por la fotografía y la foto que me mostró, pinta que va a ser una bomba. Con Nico trabajamos en Huacolda, la película de Lucía Puenzo. He trabajado con su familia, es una familia de artistas, y siempre le dije a Nicolás, cuando hagas tu ópera prima, por favor, reservame al menos un personaje de extra. Y bueno, fue así que me convocó, mi personaje es muy chiquitito, tengo dos escenas nada más, interpreto a una médica sin fronteras, pero él me parece un talentoso total. Obviamente me envió el guión y me impactó. Los Únicos trata, se centra en realidad en una historia de amor, en un mundo post-apocalíptico. Una pareja de jóvenes refugiados, en el medio de la guerra del agua y de los recursos naturales devastados, se enteran que están embarazados y deciden cruzar hacia el mar en busca de una vida mejor para su hijo. Allí conocen a un corresponsal de guerra, que ve en ellos la nueva posibilidad de vivir. Y bueno, en el medio de esa travesía me encuentro yo, justamente como una médica sin fronteras, donde la atiende a ella, el personaje de ella. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo la película no la vi, la voy a ver realmente ahora, pero el guión es espectacular y todas las imágenes del tráiler que me fueron mostrando son de una belleza absoluta. Es una película que tiene mucha luminosidad por la historia justamente de vida de esta pareja que en un mundo absolutamente devastado, bueno, algo seco completamente, germina, pero es impactante la realidad y lo cercano que estamos de eso.